Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. Trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Feliz domingo para todos ustedes. Ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz estará con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 2 y una máxima de 18 grados. Cochabamba, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 9 con una máxima de 28 como estamos viendo. Santa Cruz tendrá lluvias. La temperatura mínima será de 15 grados y una máxima que llegará hasta los 30. Sigamos conociendo, por favor, en los diferentes puntos del país. Vamos en esta segunda sección. Potosí con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de un grado bajo cero y una máxima de 19. Oruro, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de un grado bajo cero también y una máxima de 21 grados. Chukisaca tendrá un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 8 y una máxima de 24 grados. Sigamos conociendo los diferentes departamentos del país. Vamos en esta tercera sección. Pando con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 22 y una máxima de 33 grados. Ven y cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 20 con una máxima de 35. Tarija tendrá lluvias el día de mañana. La temperatura mínima será de 6 y una máxima de 19 grados. Amigos, recuerden, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. No sé un héroe no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!